¡Muchas felicidades a todas las mamás! ¡Uy, es 10 de mayo! Acompáñame a leer un cuento muy especial para ti. Todas nosotras tenemos muchos superpoderes, pero tenemos uno muy especial. ¿Sabes cuál es? Nuestra voz, nuestras palabras. Oh, sí, las palabras pueden ser pequeñas, pero pueden hacer grandes cosas. Las palabras pueden animar, pueden sacar lo mejor de nuestros pequeños, pueden repartir amor y amabilidad y dejarnos saber que no están solos. Sí, todo lo que nosotras decimos todos los días es muy significativo en la vida de nuestros pequeños y nosotras somos expertas en decir todas estas hermosas palabras que los llenan de amor. Palabras que hablan de amor. ¿Sabías que tienes el poder para cambiar la vida de alguien con tus palabras? Oh, sí. Por ejemplo, cuando les dices, te amo. Las palabras pueden ser pequeñas, pero pueden ser muy grandes y pueden hacer grandes cosas. Pueden hacer sentir muy especial a nuestros pequeños. Con las palabras los hacemos reír, los hacemos sentir especial, se divierten, son pacientes, amorosos, se sienten queridos, sienten paz, se sienten bellos o bellas. Las palabras pueden dar aliento, como cuando les decimos, creo en ti, cuando crezcas vas a ser genial, realmente eres muy bueno en eso. Pueden sacar lo mejor de las personas. Yo sabía que puedes hacerlo. ¡Bien hecho! ¡Lo lograste! ¡Guau! ¡Es bellísimo! Las palabras también pueden expresar amor y bondad. ¿Necesitas ayuda? Permíteme, yo te ayudo. ¡Gracias! Por favor, compartan. Las palabras dejan saber a otros que no están solos. ¿Cómo? ¿Quieres jugar conmigo? Creo que esta es la pregunta favorita de nuestros peques, ¿verdad? Las palabras también pueden mostrar respeto. Mmm... Después de usted, señorita. ¡Qué amable! O como cuando les enseñamos a decir a nuestros pequeños, tú primero, hay que respetar turnos. ¡Muchas gracias! Las palabras sirven para que el mundo sepa lo agradecidos que estamos. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Eso me hace reír. Las palabras pueden sonar como lo lamento. Está bien, te perdono. Y ayudan a establecer amistades y lazos afectuosos con nuestros pequeños. A veces se dicen palabras con ira y se dicen cosas desagradables que realmente no quieres decir. ¡Ay, ya me tienes harta! ¡Déjame en paz! ¡De una vez! Y luego decimos cosas así, ¿verdad? Así, mami, ten cuidado con tus palabras porque, ¿qué crees? Una vez que las decimos, ya no las podemos borrar ni las podemos regresar. Las palabras que dices muestran a los demás lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón, mami? Dios quiere que tengas un corazón lleno de bondad y amor. Sí, sabemos que no todo el tiempo, no todas las mamás somos bondad y amor, pero creo que la mayor parte del día sí. Las palabras son poderosas y deben ser usadas muy sabiamente. Pueden guiarte a la dirección que quieres ir y también te pueden llevar por un camino que no quieres. ¿Por dónde quieres ir, mami? Mami, si no te gusta hacia donde te diriges, intenta cambiar tu forma de hablar. Sí, en esta época yo sé que has tenido algunos días difíciles con tus peques y sí, también sé que de repente dices cosas que no sientes. está hablando el enojo o la frustración, pero hay que intentar cambiar un poco y utilizar palabras como lo siento, lo volveré a intentar o seré una mejor mamá para ti. Eso también ayuda. Algunas veces es mejor no decir nada y a veces es mejor solo escuchar. Pero ten siempre presente las palabras que elijas hoy pueden cambiar tu vida y la de tu pequeño también. Gracias a todas las mamás por esas palabras de cariño que le dices a tus pequeños todos los días. Vamos a intentar que éstas sean mucho más y que esos momentos complicados caigan pequeñitos, pequeñitos intenta con nuestra caja de la paz que podás ver en otro video para ver si esto nos ayuda en esos momentos críticos. Les mando un abrazo y muchos besos en este 10 de mayo y deseo que tengas mucha paz y mucho amor en tu vida. Hasta pronto.